un golpe blando en venezuela por luis guillermo vélez cabrera para la república ahí tienen su golpe blando pintado como dirían en la famosa película de sergio cabrero ocurrió en venezuela el 28 de julio pasado cuando nicolás maduro y su banda criminal se robaron las elecciones presidenciales de ese país una de las cosas más perturbadoras del asunto por lo menos desde el punto de vista colombiano es la complicidad de una parte significativa del petrismo con el suceso era esperarse que las curiosas bodegas tuiteras envueltas como están en el netos de la primera línea celebrarán lo que desde hace meses era una evidente violación de los procedimientos democráticos pero en tu ernesto y clara apelmar que el sistema electoral venezolano es uno de los más confiables del mundo es un laxos que no se puede excusar con la vera ingenuidad porque era obvio que los sátrapas harían lo que iban a hacer todo lo acordado en barbados lo ignoraron con servicio prescribieron a los candidatos manipularon el tarjetón lauro aparecía 13 veces sólo habilitaron a un puñado de los 7 millones de venezolanos en el exterior no autorizaron observadores internacionales independientes expulsaron a los amigos de la oposición escondieron 30 por ciento de las actas y bloquearon a los testigos electorales entrar a la noche después de que el sistema escena estuvo caído durante horas como nota cósmica nos informaron por tele sur que el oficialismo habría valido los resultados y publicaron unas cifras de votos que sumaban el 108 por ciento ni para anunciar el plauder guardaron las formas aquí los aprendices del brujo el petrismo están tomando apuntes con miras a 2026 ya saben que es poco lo que la comunidad internacional puede hacer para evitar un robo de estas dimensiones máximo un par de comunicados estrientes de los gringos europeos pero no mucho más sinvergüenza van a buscar inhabilitar a los contradictores e intentar encastrar a la fuerza pública con el cuéntico del pueblo constituyente dirán que los resultados son el despertar del pueblo tras siglos de esclavitud o algo por el estilo tienen casi los años para abonar el terreno mucho ojo con la reforma política que están preparando en el gobierno tengan la certeza de que cualquier cambio en la regla del juego políticas electorales será para inclinar la balanza a favor del régimen no podemos dejarnos en gatuzar con el voto electrónico y con la democratización de las autoridades electorales en la cual registrador hernán penagos es garantía de transparencia por eso lo quieren tumbar la hipocresía del petrismo es ilimitada profilácticamente nos vienen anunciando la ocurrencia de un golpe blando en su contra cuando las autoridades se han atrevido a investigar la empresa criminal palabras de la fiscalía en que se han visto involucrados pero así como no ven la viga en el ojo propio tampoco ven la viga en el ajeno teme uno que el golpe blando que el chavismo perpetró sin mayores consecuencias hasta ahora no sólo sea una frente a la democracia sino una oportunidad de aprendizaje para quienes están buscando con desespero una manera de perpetuarse en el poder